Justo que te vas, llega esta canción, como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío, yo te guardo a vos recordado. No lo olvides, estar esperando, me convides, poder llegarme, hasta donde estés, para darte todo, lo que nunca te negé, ni es de negarte. No te pongas triste, quiero verte sonreír, anunciaron tu embarque, el avión ha de partir. No me digas nada, la vida es corta, cuando ser feliz, es lo que importa recordar. No te olvides, que estar esperando, me convides, poder llegarme, hasta donde estés, para darte todo, lo que nunca te negé, ni es de negarte. Justo que te vas, llega esta canción, como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío, yo te guardo a vos recordado. No te olvides, no te olvides, estar esperando, me convides, poder llegarme, hasta donde estés, para darte todo, lo que nunca te negé, recordarlo. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, para darte todo, lo que nunca te negé, ni es de negarte.